Pero continuamos acá, Café en la Mañana, ahora con Ali Alejandro I. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, continuamos con el día. Bueno, gracias. Casi buenas tardes ya. Muchas gracias. Ali, ¿qué te parece de ti ese concierto o esos conciertos que se están desarrollando en la frontera? Tú como cultor, como artista. Ali, nuestro Ali, maravilloso, que nos sigue alumbrando, decía algo que, bueno, algunos por la vida, otros contra ellos mismos. Porque al final el hecho artístico va en trínsito, es un elemento espiritual. Y yo lamento mucho que producto de la coerción, de la coerción que han recibido ahí en sus disqueras, del aparato comercial, ¿no? Para la promoción, se hayan prestado pues a esta manipulación contribuyente humanitaria. Pero que al final refleja una intervención directa pues del gobierno de los Estados Unidos con la callo aquí en este continente. Pero esos son elementos que vivimos. Nosotros desde el hecho artístico, por supuesto, nos sumamos a la posibilidad cierta de que la paz contribuya a hacer, digamos, una atalaya, un muro. Pero la paz militante, no es una paz que se... Vamos al corte rapidito. Ponte, pone tú. No, vamos ahí. No, vamos al corte. Para que escuchemos a Ali, le vamos a permitir. No, pero es que estamos en vivo. Vamos al corte. Vamos al corte. Vamos al corte, vamos a solventar un tema técnico de sonido y ya venimos. Ah, con Ali Alejandro I. Gracias. Ya venimos. El Moje anda suelto por ahí, pero ya lo resolvimos. Ali Alejandro, nos hablabas acerca de, bueno, derecho cultural y, bueno, cómo algunos artistas lamentablemente se prestan para esa plataforma que claramente habla sobre la injerencia en nuestro país. Sí, por supuesto nosotros no vamos a caer en el juego de deslegitimar el trabajo que algún artista tenga desde el punto de vista musical. Son profesionales y viven de su oficio. Lo importante es que cuando ya un artista empieza a tener posturas políticas hay que tratarlo como político. Y para eso nosotros, como artistas militantes, artistas que amamos la vida, artistas que defendemos la patria, pero sobre todo artistas que defendemos la paz. Pero nosotros hemos entendido que la paz con justicia social es la primera paz que nosotros vamos a defender. Y no se trata de un tema de que nosotros estamos haciendo esto porque hay una actitud acomodaticia, pues. O una relación económica. O una relación económica, no, para nada. Porque yo tengo 20 años militando y yo me hice cantor gracias a Hugo Chávez. No tengo ningún tipo de duda en eso, ¿no? Pero también hay que reconocer que efectivamente Venezuela es un manjar muy jugoso para el poder económico mundial, ¿no? Y lo decía estos días el compañero de Pink Floyd, lo decía, bueno, no caigan en ese juego porque es el poder económico el que quiere hacer la guerra. Y nosotros nos oponemos, pues, el arte, el arte tiene que ser un arte militante por la humanidad, por la preservación del planeta, porque no se trata de Venezuela solamente. Se trata de que esto nos genere una espiral de violencia que nos arrope a todos en el continente. Y nuestro canto será de paz. A mí me toca estar allá en el concierto que hemos organizado desde el amor en el estado Táchira y el día domingo estaremos, pues, con la canción militante, la canción necesaria. Y, bueno, hemos pensado que hemos venido construyendo. Cuando hablamos de Colombia y Venezuela unidos en una canción, decíamos que yo aquí traigo mi bandera, mis estrellas para tu hermosa bandera. Son amarillo, azul y rojo ambas banderas, ¿no? Tienen un mismo origen. Bolívar es, no es el Capitán América, no es el Marketing, no es el Hombre Araña, es Bolívar que nos dio esa hermandad, esa fraternidad entre hermanos. Entonces, bueno, ahí nos inscribimos y creo que es importante plantearnos la necesidad de que, primero, no caer en el chantaje. Aquí no se trata de que estos son los artistas clase A y los artistas clase B. Los artistas que se respeten en su condición de militante, porque además que el hecho artístico es algo subjetivo, tienen que, por supuesto, defender la paz por sobre todas las cosas. Y respetar la soberanía de los pueblos. Ali, ¿qué te parece, tío, qué visión le ves tú al hecho de que más allá de la militancia que tú puedes tener en relación a uno u otro partido, o tu postura de izquierda o de derecha, estamos al frente de una injerencia, estamos al frente de una intervención, de una guerra. Entonces, más allá de la postura que uno pueda tener de uno u otro, que me gusta o no un gobierno, está por delante la paz, está por delante la intervención o la no intervención y la injerencia extranjera. Hoy, o a partir de hoy, se vive en las fronteras, tanto de Colombia como Venezuela, dos conciertos con dos visiones y dos posturas totalmente diferentes. Así que una postura que tal cual como se llama el concierto por la paz y la vida y el otro concierto, con una pretensión, como un caballo de Troya, diciendo que van a, pretenden meter una ayuda humanitaria en Venezuela. Pero más allá de eso, estamos al frente de una guerra. Por supuesto, por supuesto. Nosotros lo hemos denunciado, nosotros los hemos identificado. Y por supuesto, nos convertimos en militantes de la defensa y la integridad de la patria. Si ellos quieren hablar de ayuda humanitaria, ¿por qué no desbloquean los recursos? ¿Por qué, por ejemplo, bloquean la Fundación Simón Bolívar, donde están los recursos de la industria petrolera para la ayuda social? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué ponen a incendiar los oleoductos? ¿Por qué sabotean? Entonces, hay un tema, un doble discurso, un doble rasero. Yo creo que, además, ahí está Haití, ahí está la frontera con los Estados Unidos. ¿Por qué no hacen una canción solidaria a la cantidad de migrantes hondureños que viajan por el hambre, por la miseria, por la violencia, hacia la frontera con los Estados Unidos desde México? Alí, nos vamos. El tiempo se va rápido. 12, ya un minuto del mediodía. Vamos con el noticiero, nos despedimos con una canción. Felicita semana, amigos. La cita mañana, el lunes, nuevamente, 11 en punto de la mañana, y en otra traiga más de café en la mañana. Siempre con una sonrisa, el que obra bien, le va bien atento a todas las informaciones de este fin de semana, y lo dejamos con Alí Alejandro Primera, su canción necesaria. Y el noticiero. Canta, sueña, huele a corazón americano, ya no habrá dolor que nos detenga.